Guillerme Siqueira defenderá la camiseta rojiblanca las cuatro próximas temporadas. En la presentación, lo habitual, con discurso del presidente, respuestas a la prensa del nuevo jugador y como es normal, posado con su nueva camiseta. Pero sus primeros toques de balón tuvieron que retrasarse 40 minutos por una repentina tormenta sobre el calderón. La lluvia, eso sí, no impidió que el nuevo ídolo de la afición se fotografiara con él y le dedicaran sus primeros aplausos.